Pero bueno, ¿qué pasa, triplistas? Bienvenidos a Van For Three, tu canal de NBA en español. Agarra tu gol de palomitas, si no las tienes preparadas, pues corre al microondas, porque la NBA está que arde, está que arde. En esta última semana y además, Nikola Jokic. Y hay ganas también de Dallas Mavericks, ¿qué pasa? ¿Se ríen de todos o qué? Dentro, intro. ¡Oh, mamá de esa muñeca, triplistas calentando motores para un nuevo vídeo de Van For Three! Y para eso has hecho clic, ¿eh? ¡Claro que sí! Venga, vámonos ya con un nuevo vídeo en el día de hoy. Un nuevo vídeo en el que vamos a repasar la jornada, que ha sido muy importante y vamos a hablar pues un poquito de todo. Pero sobre todo de Denver Nuggets y de Dallas Mavericks. Vamos a ello. Pero antes os tengo que pedir que os suscribáis, que os unáis a la mayor comunidad de triplistas que hay aquí en YouTube. Y cómo lo puedes hacer, pues fácil y sencillo, metiendo un buen triple por ahí abajo en el botón suscribirse. Y además, un buen like, me viene muy bien para seguir creciendo. Reventemos todos juntos el botón del me gusta. Gracias, gracias de verdad por ello. Así que nos vamos a la pantalla completa, ¿eh? Esta pantalla en la que yo me hago chiquitito y comenzamos. ¡Comenzamos! ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! ¿Por qué me voy a esta pantallita? Porque nos vamos a lo importante. Nos vamos a la jornada de la NBA. Una jornada en la que tenemos que repasar pues todos los partidos, ¿eh? 110 a 98. Vence Cleveland Cavaliers en casa frente a Memphis Grizzlies, donde la rabia se basta a los 32 puntos, pero Donovan Mitchell se basta a los 29 puntos con 8 asistencias. Partido entre Dallas Mavericks y Miami Heat. Muy interesante, por cierto, en Miami, donde Dallas arrasa. Donde Dallas arrasa con Kyrie Irving desorbitado, Luka Doncic desorbitado, P.G. Washington. ¡Qué partidazo! Sobre todo en defensa. Exum haciendo su trabajo. Gafford haciendo su trabajo. ¡Qué bien juegan estos Mavs! Luka Doncic, 29 puntos, 9 rebotes, 9 asistencias. Tyler Hero, como pudo. 21 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias. Partido flojito de Adebayo. No estaba Rousier. Partido flojito de Jimmy Butler, sobre todo en las pérdidas. Con muchas dudas, Miami. Y ninguna duda para Dallas Mavericks. Ahora hablamos de Dallas, que hay cositas que contar. 106-102. Victoria Brooklyn Nets en casa frente a Toronto Raptors. Quickly se basta a los 32 puntos. Schroeder se basta a los 21 puntitos. 115-114. Este final apretado en Atlanta, que al final acaba perdiendo. Los Hawks frente a Charlotte Hornets. Brandon Miller, 27 puntos y un póster tremendo en el primer cuarto. Trey Young, 14 puntos con 11 asistencias en su regreso. Volvía a Trey Young. Y mira, chicos, pierden. Pero bueno, volvía de lesión larga. 14 puntos, 11 asistencias. 127-89. ¿Duelo entre Seth Holborn y Buenbañama? No, porque Buenbañama no jugó. Dijo Greg Popovich al final del partido. Y mira, entiendo la frustración por Buenbi de que quiere jugar todo. Pero yo miro en el largo plazo, ¿eh? El big picture, básicamente, ¿no? Bueno, 127-89. Paliza de locos de Oklahoma en casa frente a San Antonio. Zach Collins hizo 20 puntos. Josh Giddy hizo 20 puntos con 12 rebotes y 7 asistencias. Importante victoria manteniendo ya la segunda plaza de Milwaukee Bucks. Definitivamente. Contra Orlando Maggi, que Orlando puede caer. Puede caer desde la... Podría haber incluso cogido la segunda plaza, pero puede caer hasta la sexta. Vamos a ver dónde acaba Orlando. Pablo Banquero, 20 puntos y 6 rebotes. Damian Lillard se va hasta los 29 puntos y 9 asistencias. Recordamos, sin Giannis ante Tocumpo, que vamos a ver si juega la primera ronda de playoffs, que va a ser que está ahí, ¿no? Que está en duda con esa lesión que tuvo en la parte trasera, ¿no? Entre gemelo, talón de Aquiles, etcétera, ¿no? 116-107, otro de los partidos que vamos a hablar hoy detenidamente. Así que os cuento rápidamente aquí y luego ya nos vamos al análisis. Denver Nuggets llega a las 56 victorias y se pone como líder en este duelo por el liderato de la conferencia oeste frente a Minnesota Timberwolves. Anthony Edwards, 25 puntos. Se hizo un partidazo, la verdad, pero es que el partidazo fue de Denver y sobre todo de Nikola Jokic, que puso las bases para lo que viene a ser su tercer MVP. 41 puntos, 11 rebotes, 7 asistencias y dominador. Dominador de este partido. Hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere. Parece que se está riendo de toda la NBA, de verdad. 124-108, victoria de Phoenix Suns en casa de los Clippers. Unos Clippers en los que Bones Highland se fue hasta los 37 puntos y 9 asistencias. No estaba Harden, no estaba Kawhi, no estaban los Clippers sin sus estrellas, ¿no? Y al final lo ganaron. Fue un partido muy igualado hasta los últimos 3, 4, 5 minutos donde Devin Booker, Durant y Bradleyville empezaron a meter sus puntos y al final se llevaron la victoria, 37 puntos de Booker. Pero dudas para Phoenix Suns frente a este partido lo tenían que haber ganado mucho más fácil, ¿no? Vale, dicho esto, ahora sí que sí, nos vamos directamente al partido, ¿no? El partido de la jornada y el partido de la jornada viene a ser ese duelo por el liderato, ese Minnesota Timberwolves sin Towns todavía, que está por volver, contra Denver Nuggets. Sí, hombre, Gobert ha puesto todo sobre él, más los cambios con Rey, más también estaba por ahí Kyle Anderson. Ha dado igual, o sea, John Kitts ha dicho, ¿qué tengo delante esto? Vale, ¿qué tengo delante esto? Pues vale, 41 puntos, 16 de 20 en tiros de campo, 2 de 2 en triples, 11 rebotes, 7 asistencias y 3 robos de balón. Denver tiene el número 1 en su mano a falta de 2 visitas, San Antonio Spurs y Memphis Grizzlies. O sea, dos partidos fáciles para Denver, lo más normal es que acabe siendo líder de la conferencia oeste de la NBA. Y ojo, porque el quinteto titular, cuando juegan todos, Sanos, cuando juega Jamal Murray, sobre todo hay que hablar de Jamal Murray, pues tiene 50 victorias y 8 derrotas en casa entre regular season y playoffs. O sea, tremendo, tremendo lo de Denver Nuggets que ha dado un golpe en la mesa. Lo de hoy ha sido un golpe en la mesa de Denver Nuggets de cara a lo que se viene ahora, que son los playoffs de la NBA. O sea, ahí estamos viendo que es el partido número 20, el partido número 20 de Nikola Jokic de 40 puntos y es el segundo de más en la historia de la franquicia de Denver Nuggets. Ya lleva 20 partidos de 40 o más puntos anoche. Fue hasta los 41. Más cositas, sí, Nikola Jokic, simplemente Nikola Jokic. Es que hay que ver, es que hay que ver algún que otro highlight os tengo que poner, con cuidadito, porque tenemos por ahí el copyright, ¿no? Tenemos ahí el copyright de la NBA, vamos a ver si nos dejan poner alguna que otra jugadita. Pero bueno, esto es uno de sus triples, de los dos de dos, dos de dos. Dos tiró, dos metió, ¿no? Y luego, pues es que si es contra Kyle Anderson, pues entonces me voy para adentro. Viene el dos contra uno, la paso. Pero es que ahora corto, me encuentro tal, para adentro, con falta. O sea, lo tuvo absolutamente todo Nikola Jokic en este partido. Dominó de principio a fin. Aquí la estuvo con Gobert, la verdad, la estuvo con Gobert. Pero eso, o sea, dominó el partido como quiso. Y seguramente sea el partido que le debe ya definitivamente el MVP, ¿no? El MVP a Nikola Jokic por encima de, ojo, cuidado, que también telita, hay que hablar ahora de Dallas, de Luka Doncic, ¿no? Que para mí está entre ellos dos. Ya conseguí el que usa Alexander más en una tercera posición. La última, la última del Joker, ¿eh? Por aquí, por allá y canasta, ¿eh? Hizo lo que quiso contra Gobert y contra el que se ponga por delante. Denver, Nuggets, Nikola Jokic y el mate rectificado de la noche, ¿no? De este partido, rectificado maravilloso, tremendo partidazo de Christian Brown. Cuando Christian Brown está así de explosivo, pues ya lo vimos el año pasado, ¿no? Los playoffs y las finales también con ese partido que tuvo tan bueno. Denver tira para arriba porque al final necesitan ayuda desde el banquillo, ¿no? Pues un Alijoux por aquí. Tuvo tres mates consecutivos espectaculares. Christian Brown, pero sobre todo este con un rectificado y cambio de mano en el aire para hacerlo con la izquierda. Fue maravilloso ese mate de Christian Brown. Lo tienen todo para volver a ser campeones. Ojo porque quiero mostraros esta imagen y a través de esta imagen deciros lo que pasa con Dallas Mavericks. Ahora mismo, no me voy a equivocar, sí, Denver Nuggets es el gran favorito, pero si tuviera que lanzar una pedrada al aire, ¿vale? Una pedrada al aire. Lo hablamos hace un par de días en un vídeo donde yo os decía, oye, Lakers y Warriors, qué peligrosos son, aunque estén en play-in, qué peligrosos son para una eliminatoria o para una carrera en playoffs. Ya lo hizo Lakers el año pasado de play-in a finales de conferencia oeste. Vale, y también nos hablaba, ojo, cuidado con Dallas Mavericks, que veo mimbres, química, todo lo perfecto, salvo el tema defensivo en el alero. Pero PG Washington está tremendo. Veo todo para poder ir, no sé, lo más arriba posible en el oeste. Lo más arriba posible. Y esto es el resumen de todo, de todo. Luka Doncic al fondo, esperando un cambio, hay un tiempo muerto. Irving celebra una canasta y un tiempo muerto de Miami. Y fijaros en Luka Doncic, cómo se recorre media pista corriendo para levantar a su compañero, para levantar a Kyrie Irving. Una sonrisita, cachete en el culo. Esto lo dice absolutamente todo. Esto es Dallas Mavericks, lo dice absolutamente todo. Y Dallas Mavericks, amigos míos, también es esto. Pero Gonzalo Vázquez hoy está, que se sale, ¿eh? Récords después del deadline, ¿vale? Después del mercado de traspasos, del cierre del mercado de traspasos. Ya sabéis dónde. Dallas, por supuesto, fue uno de los grandes ganadores, haciéndose con Gafford y con PG Washington. Pues, hombre, 23 victorias y 5 derrotas de Boston Celtics. Eso, en el este. Es el líder en victorias, derrotas desde el deadline en el este. Y en el oeste, Dallas Mavericks. Ni Denver, ni Oklahoma, ni nadie, nada. Ni Minnesota. Es Dallas Mavericks con 22 victorias y 7 derrotas. 22-7 de Dallas. Que, por cierto, llegan a la victoria número 50 de la temporada. Ojo, Dallas. Que además mola mucho ver a Dallas, ¿no? Es que Luka, Kyrie, mola mucho ver a Dallas Mavericks. Y, pues, para terminar el vídeo, tenemos que hablar de la renovación. Hay que hablar de Boston Celtics. De la renovación barra extensión de contrato de Crew Holiday por parte de Boston Celtics. Por cuatro años y 135 millones. Cuidado, ¿eh? O sea, más de 30 millones por temporada. Crew Holiday renueva por los próximos cuatro años, cuatro temporadas con Boston Celtics. La verdad es que tremendas noticias para Boston Celtics. Esta renovación de Crew Holiday. Y lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí. El vídeo de hoy. Vídeo rapidito. Hoy no he podido grabar antes. Así que lo he subido un poco más tarde. Aquí está. La jornada de hoy también se las trae, ¿vale? La conferencia oeste y la conferencia este. Las dos están sobre todo en la parte media y el play-in que está de locos. Que puede pasar cualquier cosa. Pero la pregunta de hoy, por supuesto, es esa. ¿Nada que hacer contra Jokic y sus Denver Nuggets? Esa es la gran pregunta. ¿Quién puede ganarles? Me lo puedes poner abajo en comentarios. Hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis que podéis seguirme en mis redes sociales. Ahí estamos en Instagram para cosas más personales. Entre tú y yo. Adre. Arroba Adre y la fiebre. Estamos ahí en arroba Adre y la fiebre. En Twitter o X, si eres más moderno, en arroba Adre y en TikTok. Estamos en Adre y Adre y Adre y Adre y en NBA. Os quiero mogollón. Gracias por vuestros me gustas. Los vemos mañana en un nuevo vídeo. Hasta luego, triplistas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!